¡Ay, ay, ay! Que a ti te han dicho que yo te parté Y te preguntas cómo fue y por qué Y ahora te respondé Es cierto que anoche salí con otra No te lo negaré Pero no te cambio por esa otra Te lo demostraré Yo sé que con eso mal me he portado No te lo negaré Y yo te digo Es cierto que a veces no soy un santo No te lo negaré Pero yo no miento cuando te canto Te lo demostraré Yo sé que me gusto que hayas llorado No te lo negaré Pero que vuelvo y digo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey, durado Huelvao 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 ¡Ah, ya te quiero! ¡Ah, ya te quiero! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ya te quiero! ¡Ey! ¡A cualquiera se le pega un lío! ¡Ah, muchacho! No te lo negaré, es cierto que anoche salí con otra Pero demostraré que yo no te cambio por esa gota No te lo negaré, ahora yo quiero solo ser tuyo Te lo demostraré, yo te digo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! Es cierto que a veces no soy un santo No te lo negaré, pero yo no miento cuando te canto Te lo demostraré, yo sé que no es justo que hayas llorado No te lo negaré, y vuelvo y digo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡No!